Música Muy buenas a todos Desde Monde Xavi queremos daros a conocer los nuevos accesorios que vamos a incorporar en nuestro catálogo Vamos a daros a conocer y un poco de explicación para que veáis su funcionamiento que es muy sencillo Aquí podéis ver en primero el modelo Atlantis Uno de los mejores comederos que hemos podido diseñar hoy por hoy Unas medidas de 23 centímetros de larga por 20 centímetros en su interior Un diseño para jaulas para que ocupe tres huecos en la mayoría de jaulas y en algunas ocuparía dos Hemos podido conseguir también que pueda valer para jaulas de muelles Vamos a abrir el comedero Incorpora una bolsa con un papel informativo Donde podéis ver el mecanismo de montaje que es muy 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 sencillo Hemos hecho esto en dos colores para poder diferenciarlo muy fácilmente Para que todo el mundo lo tenga fácil de entender Las transparentes serían para jaulas españolas Las azules para jaulas italianas El montaje igual que el muro Los ganchos se introducen aquí Y quedan muy bien enganchados Y colocamos la tapadera Perfecto Aquí podéis ver su mecanismo La placa se puede quitar, se puede poner Y vamos a ver en las jaulas como queda Aquí podéis ver una jaula de metro Se podrían colocar cuatro comederos Con una capacidad de 360 gramos Suficiente para poder, para la época de cría Con sus crías no habría ningún problema Aquí podéis ver los ganchos Como se engancharía en este tipo de jaulas Y ahí lo tenéis Depende como fuera el tipo de jaulas Aquí podéis ver estos ganchos Unos son necesarios, otros no Si este barrote no estuviera aquí Pues pondríamos estas piezas Y lo colocaríamos para darle la altura que necesitamos Igual se puede colocar también En las jaulas de comederos corridos Colocando las piezas si es necesario Siempre si es necesario Depende como sea cada jaula Y se colocaría el comedero Se abriría Y veríamos donde se queda Bueno y muchos nos decían Si podríamos hacer algo Para las jaulas italianas Y bueno nos pusimos Manos a la obra Y os presentamos como quedaría Vamos a desmontar el comedero Para las jaulas españolas Y colocaríamos Estos ganchos Entraría la ranura pequeña Aquí en un huequecito que hemos dejado Para que entre Y entraría y correría Sobre una corredera que hay aquí Para colocarlo a la necesidad De cada jaula Pondríamos la otra ¿Vale? Una y dos Donde necesitáramos Ahora colocamos los ganchos Un gancho Y otro gancho Estos ganchos se pueden Se colocarían detrás Porque no nos harían falta Para este tipo de jaulas Volvemos a colocar la puerta La tapadera Y ya tendríamos el comedero Para su funcionamiento Vamos aquí Sería muy incómodo Cuando lo diseñemos Vimos que era incomodísimo Poder abrir dos puertas Entonces dijimos Pues vamos a hacer Una especie de agarrador Para poder Maniobrar mejor el comedero Colocamos las patas Donde necesitemos Aquí y aquí Un poquito para acá Y ahí lo tendríamos Y mira que cómodo Para colocar Se puede colocar En las jaulas En esta zona Donde sería el separador Podrían comer los pájaros Tanto si separamos las crías Como si están los padres aquí Podrían comer los dos Por eso Por el mismo comedero Sin poder meterse Uno por otro Por la placa Que teníamos divisora Y estaría muy bien Aquí podéis ver Por ejemplo Este es el mecanismo Más habitual Como suelen estar La mayoría de jaulas Lo mismo Colocamos el gancho Pondríamos las patas En este caso Ya están puestas Pondríamos las patas Donde necesitamos Y pondríamos el comedero En la bolsa Que lleva Incluye Un agarrador Para poder ponerlo En cada comedero Pero también Se distribuirán En bolsitas Que llevarán Ocho seguramente En cada En cada bolsita Para poder utilizarlas Para abrir las puertas Porque la verdad Es que hemos visto Que es un mecanismo Comodísimo Para poder abrir Las puertas En las jaulas Aquí veis También Como quedaría Para poder ponerlo En interior En las jaulas Las piezas Que teníamos aquí delante Las colocamos aquí detrás Y nos haría el mecanismo Para poder abrir El comedero Al revés Aquí llevaría esta pata Para el pájaro comer Y se quedaría Un perfecto A sureción Muy cómodo Para colocarlo Aquí podéis ver Otro de los Nuevos Accesorios Que incorporamos Es una jarra Muy cómoda Para la hora De poder Manejarnos En el aviario De poder Cambiar el agua Poder añadir agua Sacar comida Poner comida Porque incorpora Este gancho Como puedes Como puedes ver Que nos hace Muy cómodo A la hora De manejarnos Ponemos Ponemos un comedero Ponemos el comedero Aquí Abríamos el comedero Y siempre tenemos En aviarios pequeños Va a ser muy cómodo A la hora De poder Y irnos De comedero A comedero De vaciar bebederos Y aquí lo tenéis La jarra Le cabe Un litro de agua Y 200 gramos De mixtura Y 200 gramos Gracias.